El más reciente estudio, aplicado en hogares nicaragüenses por la encuestadora Sid Gallup a 1.202 personas con un nivel de confianza de 95%, consultó sobre las posibles acciones que consideran los ciudadanos de ese país que el gobierno del presidente Daniel Ortega debería tomar para resolver el caso del señalamiento del presidente del Consejo Supremo Electoral de ese país, Roberto Rivas, sobre quien pesa una sanción por parte de los Estados Unidos. 58% de los encuestados pide que sea destituido inmediatamente de su cargo. 5% manifestó estar a favor de que continúe dirigiendo el poder electoral. A comienzos de febrero pasado, trascendió que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó quitarle responsabilidades y exposición pública al magistrado presidente, pero no lo separó de su cargo. Esto luego que su nombre saliera publicado en diciembre de 2017 en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, sancionado por delitos de corrupción. Roberto Rivas también aparece en el ranking de 12 personalidades de Nicaragua en el puesto 10, con 48% de opiniones desfavorables. Frente a personajes como el boxeador Román Chocolatito González, que aparece en primer lugar como el nicaragüense más destacado, con 81% de puntos favorables. Le sigue la vicepresidenta Rosario Murillo, con 72%, el presidente Daniel Ortega, con 71%. También aparecen en la lista la jefe de la policía, la comisionada Aminta Granera, con 61%, y el cardenal Leopoldo Brenes, con 56% de opiniones favorables.